Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestra edición digital A través de nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Hoy martes 22 de octubre del año 2019 Les acompaña Francisco Torres Tapia Vamos a iniciar con las informaciones Que hemos preparado para esta tarde El primer tema en nuestra agenda Es el caso del arquitecto Francisco Javier Hernández Velázquez Un excarcelado político originario de Ginotepe Quien ha sido detenido por segunda ocasión Por agentes de la policía en esa ciudad Hernández Velázquez ya había sido apresado Y estuvo cuatro meses en el Chipote Su esposa, su esposa, perdón Denunció el caso ante los defensores del pueblo Darío Noticias Aquí se están violando nuestros derechos Llegan a nuestras casas, se llevan a las personas Cuantas veces quieren, ya estamos cansados Yo tengo una niña de siete años Hay un niño de dos años Lo cual ellos están traumados Sale en mayo aproximadamente Este producto De todas estas situaciones Que se generaron de los que fueron liberados Paso a paso Algunos que fueron dejándose en libertad O escarcelados Que es el término más aplicable Para luego ser detenido Un 16 de octubre Del presente año Ahora yo he venido a poner denuncia Porque Hoy nuevamente A los cinco meses que él fue liberado Que él salió un 30 de mayo A hoy a esta fecha Tiene cinco meses Y él Y él me lo volvieron a detener nuevamente Se debe decir De qué motivo de preocupación Para la familia de Francisco El hecho de que se diga Que la persona Que iba a cargo De un contingente De ocho policías Más ese civil Que es supuestamente de inteligencia Y cuyo nombre Es Julio Cruz Dicen que es un subcomisionado Y el encargado de inteligencia Se dice De que él golpeó A tal punto De que ha provocado Dos costillas rotas En el caso de Francisco Javier Velasquez Hernández Llegaron Con ocho policías Un civil Ese señor Que se dice ser Julio Julio Cruz Que es el que andaba a cargo De la operación Le digo Llegó a la casa Que se pusiera la camisa Porque su jefe Lo quería ver Quería hablar con él Que era algo transitorio Que ya regresaba Y hoy son seis días Y él no ha regresado Llego a dejar comida Ahí a un civil judicial Y no me lo permiten ver No lo he podido ver Desde que él se lo llevaron Darío Noticias Gracias por seguir informándose A esta hora con nosotros Hablemos de lo que acontece En Bolivia Tras las elecciones presidenciales Del pasado domingo La oposición En ese país Denuncia fraude electoral En beneficio Del actual presidente Evo Morales Y es por eso Que han llamado A un paro Y a manifestaciones En distintas ciudades De ese país Darío Noticias Este lunes La misión De observación electoral De la organización De estados americanos Expresó su profunda Preocupación Y sorpresa Por el cambio drástico Y difícil de justificar En los resultados Preliminares De los comicios Electorales En Bolivia Lo que toma fuerza Sobre un presunto Fraude La misión de la OEA Manifiesta su profunda Preocupación Y sorpresa Por el cambio drástico Y difícil de justificar En la tendencia De los resultados Preliminares Conocidos Tras el cierre De las urnas A las 20 y 10 horas De ayer Por decisión Del pleno El tribunal Supremo electoral Dejó de divulgar Resultados Preliminares Con más del 80% De las actas Escrutadas 24 horas después El tribunal Presentó datos Con un cambio Inexplicable De tendencia Que modifica Drásticamente El destino De la elección Y genera Pérdida De confianza En el proceso Electoral En Bolivia Centenares De ciudadanos Han iniciado A denunciar Un fraude Electoral En favor Del actual Presidente Evo Morales Quien se adjudica La victoria Y desestima Una segunda vuelta Por la noche De este lunes Los sindicatos En ese país Han anunciado Protestas Para este martes Estamos reunidos Todo el comité Departamental De salud Los profesionales Profesores Todos los sindicatos Hoy no podemos Quedarnos callados Hoy se juega La democracia En nuestro país En vistas De todo el fraude Que se viene gestando En nuestro país Hemos decidido Convocar A una gran movilización El día de mañana A horas 10 A partir De El hospital De clínicas Universitario Facultad de Medicina Ayer Era el lunes En la noche Ciudadanos Destruyeron E incendiaron El tribunal Departamental Electoral En Chiquisaca Bolivia En rechazo Al presunto fraude De los comicios Presidenciales Otros actos De protestas Incluso Llevaron a derribar La estatua Emergida Al expresidente Venezolano Hugo Chávez En Bolivia Darío Noticias Gracias por continuar Informándose con nosotros La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Ha presentado Una iniciativa Que integra A los distintos sectores Que son opositores Al régimen De Daniel Ortega En la siguiente nota Mayor información Darío Noticias A tan solo Unas semanas De que la comisión De alto nivel De la organización De Estados Americanos Instará a la oposición Nicaragüense A buscar la unidad De la disidencia Este lunes La Alianza Cívica Informó Que su organización Política Empezará a trabajar En la unificación De los sectores Que se oponen Al gobierno Del presidente Daniel Ortega José Palé Representante De la Alianza Cívica Manifestó A la voz de América Que incluso Buscan un acercamiento Con los partidos políticos Que aún no pertenecen Al bloque opositor No es abonando No es abonando A la división Entre nosotros mismos Que vamos a derrotar Al ortoquismo Es uniéndonos A base de principios A base de valores Que lo vamos a tener Ese éxito Que el pueblo Lo demanda Mario Arana Representante Del sector empresarial Nicaragüense Quien también Integra La opositora Alianza Cívica Explicó Que quienes quieran Ser parte De la unidad Deben compartir Los mismos valores Aquí no estamos Siendo sectarios Sino todo lo contrario Aquí nos estamos Abriendo a todos Aquellos que realmente Creemos que convergen En este punto Que estamos diciendo Del decálogo Que incluye Pues todo Fundamentalmente Un compromiso Con la democracia En este país Mientras que la oposición Propone elecciones Anticipadas Para resolver el conflicto El gobierno insiste En que los comicios No serán adelantados Antes del año 2021 Darío Noticias Continuamos informando A esta hora Las siguientes declaraciones Pertenecen al doctor Julio Montenegro De Defensores del Pueblo Y cuestiona Las medidas Que está tomando El gobierno En contra de los abogados Y notarios De este país Intentando romper El sigilo Que mantiene Un abogado Con su cliente A continuación Veamos este análisis Darío Noticias Y la situación Que está pasando Con los abogados Pues un poco especial Y esto Lo decimos Por una serie De medidas Que se ha ido adoptando Por parte del Estado A través de lo que es El ente administrativo Poder ejecutivo Y a través de lo que es El poder judicial Yo considero Que el gobierno No está actuando De la manera correcta Que no se puede Limitar El ejercicio Profesional Que no se le puede Estar pidiendo A los abogados Que hablen De lo que ellos En el sigilo Que tiene el profesional Con su representado Se le pueda Comunicar al Estado Porque eso Prácticamente Convierte al abogado En un cooperante De las autoridades Investigativas Y por lo tanto Pues evidentemente Esto contraviene Lo que es El aspecto defensivo Que debe tener El abogado En relación Con su representado Bueno Los efectos Son concretos Y lo cierto Es que yo Cuando he llegado A los juzgados Muchos colegas Me han expresado Que no tienen trabajo Que prácticamente A sus bufetas Ya no llegan clientes Porque mucha gente Se abstiene ahora De ejercer Algún tipo de actividad Cuando Esa ley Pues de alguna manera Prácticamente destapa Pues las cuestiones privadas Van a ser este objeto De un escritinio público Cuando eso Evidentemente Ya la misma normativa Lo contempla Deja en total indefensión A los clientes Y deja prácticamente Sin el derecho Al trabajo A los abogados Porque como les decía Este es un problema Y es de que Muchos de los colegas Prácticamente Sus bufetas jurídicos O sus oficinas De abogados No son visitadas Por los clientes Y muchos de ellos Prácticamente Han colgado el título Y están dedicándose A alguna otra actividad Darío Noticias Por último La organización De las Naciones Unidas Ha hecho un llamado Para que en Chile Se retome un diálogo Entre el gobierno Y los sectores De oposición Para de esta forma Terminar con las protestas Que aún se mantienen En ese país Darío Noticias El pueblo de Chile Despertó Y despertó Para no dormirse Nunca más La organización De Naciones Unidas Ha hecho un llamado A la calma En Chile Donde se han registrado Protestas violentas Y vandalismo Al menos 13 personas Han perdido la vida Según la oficina De la alta comisionada De derechos humanos De la ONU Quien ha exhortado Al diálogo inmediato Mientras pide Que las autoridades Se abstengan Del uso excesivo De la fuerza Y garanticen Los derechos fundamentales A defensa De los detenidos Y de expresión De los manifestantes Pacíficos Con respecto Con respecto al estado De emergencia Decretado por el gobierno El sistema De las Naciones Unidas En Chile Exige que su disposición Se aplique En estricto cumplimiento Del estado de derecho Y las normas Internacionales De derechos humanos A las que Chile Se adhiere Las Naciones Unidas También exhortan A todos los sectores De la sociedad chilena A reducir las tensiones Rechazar todos los actos De violencia Y buscar soluciones Pacíficas A este desafío Que enfrenta el país 44 personas heridas Durante los primeros Cinco días de protestas Nueve de ellas graves Y 283 personas detenidas Durante las manifestaciones Públicas Son las cifras Publicadas Por el Instituto Nacional De Derechos Humanos Cifras que llevaron A Michelle Bachelet A reaccionar Por medio de su cuenta De Twitter Estoy muy preocupada Y triste De violencia Muertes Y lesiones en Chile Exhorto al gobierno A trabajar Con todos los sectores Y encontrar soluciones Para abordar agravios Urjo a los que planean Participar en las protestas A hacerlo pacíficamente En respuesta a la voz de América Estefan Dujeric Vocero del Secretario General De la ONU Afirmó que por ahora El equipo de Naciones Unidas En Chile Está en contacto Directo con el gobierno De ese país Darío Noticias De esta forma Finalizamos esta edición Informativa Como siempre Nuestro agradecimiento A usted Por la sintonía prestada Le invitamos a informarse También A través de nuestro sitio En la web En www.radiodarío893.com Nos encontramos Más tarde Para más información Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la madrugada Nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Bienvenida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!